La tela hace muchos años, estamos hablando nada más y nada menos que de Lizzie Tagliani La primera es una figura, como les dije, Lizzie Tagliani ¿Qué va a ser Lizzie Tagliani? Va a ser parte de un reality Ah, mirá Ya hizo, hizo el bailando, hizo el talent también, hizo varias cosas Pero esta vez va a ser participante Mirá Mirá que bueno Vuelve a ser participante de un reality que se va a ver por Telefe, por supuesto Porque Lizzie es figura de Telefe, fue convocada Aparentemente ella dio el ok, le gusta porque va a trabajar con algunos amigos también Es un reality que tiene que ver con el talento Ah, me gusta, Shala Y va a ser, Lizzie es, ya lo podemos confirmar, la primera participante confirmada de Tu Cara Me Suena ¡Me encanta! Una de las famosas que va a interpretar a otros famosos, porque de eso trata el programa para el que no lo sabe Imitando a otros famosos Es re lindo En Tu Cara Me Suena, conducido por Marley, obviamente que es muy amigo ¿Y va a estar? Bueno, estuve averiguando porque Marley vuelve con todo este año a Telefe, de hecho en el institucional está detrás de Susana, cosa que no le debe causar mucha gracia a otras figuras del canal, hubo ahí varias internas, la escucha Marina justamente contarlo en la radio esto, Telefe apuesta fuerte a Marley porque va a tener dos programas este año Y además Survivor fue carísimo Survivor lo que grabó en Colombia fue uno de los proyectos más caros y las apuestas más grandes que hizo Páramo Bueno, Survivor era lo que acá se llamó en su momento con Julián Expedición Robinson hace 20 años, que llevan a la isla a varias personas, creo que son 18 participantes en este caso, los llevan a una isla donde tienen que sobrevivir como si fueran verdaderos supervivientes, así se llama en España también, son 60 capítulos que ya se grabaron Claro El año pasado, programa que quedó frisado también el año pasado cuando se armó todo esto, que salió en crónica, un denunciante, que no sé qué, que no sé qué, ahí pasó al cajón, ahora se desencajona, ya está la promo al aire de Telefe porque lo judicial quedó absolutamente en la nada, no tenía asidero, esa persona que salió en crónica nunca más se presentó a ratificar la supuesta denuncia, solo fue mediática Me parece que hubo algo policial, pero como un acta, nunca pasó a ser denuncia judicial Pero después la justicia lo llamó y nunca más desapareció esa persona de la faz de la tierra Marley vuelve con dos programas a Telefe, uno es Survivor y el otro es Tu cara me suena Tu cara me suena va a ir sábados y domingos, empieza a grabar en febrero y seguramente saldrá en marzo o abril cuando ya tengan algunos capítulos grabados porque lleva también mucha producción Con el montaje de las máscaras, bueno, que los famosos puedan, no es que participen Fátima Flores, Iván Ramírez y Cheruti, son famosos que no son imitadores Tienen a ver coach, sí, sí, hay coach, baile, voz, es muy complicado y bueno, son actores, son famosos que tienen que imitar, no sé, un día a Maric Zavalli, un día a Feudal, un día a Pachano Yo fui una vez a acompañar a yo, a Ariana Grande, vos hiciste la cachaca ahí Claro que estaba ahí, me tuvo que imitar a mí, que no es tan difícil, pero bueno Más.